Quiero saludar con muchísimo gusto a dos personas. Ah, ¿qué? ¿Cómo trabajan? Está con nosotros la doctora Laura Leticia Tomás Lullando, eres pediatra. Y está Daniela Díaz, barriga gerente comercial de Baby Back México, que estuviste con nosotros, Daniela, hace poco. Estar en Facebook, Twitter, Baby Back México, el www.babyback.com.mx, el email en info arroba comip.com.mx y te dije, ¿cómo te fue con el producto en qué tal, Fernanda? No, bueno. Me dijiste, Fer, no puedo creer qué maravilla que la gente está entendiendo que necesitan este producto. El producto, exactamente. Las mamás que te escuchan y las mamás que no te escuchan también, las abuelitas, las tías, increíble. O sea, de verdad es una experiencia que tuvimos contigo enriquecedora. ¿Por qué? Porque empezaron a entender las mamás cómo es que Baby Back tiene que estar en sus vidas y sus bebés tienen que utilizar Baby Back. A ver, ¿qué es Baby Back para quien no te escuchó? Mira, para quien no nos escuchó, Baby Back es un dispositivo que se conecta a una aspiradora casera y realiza una succión para poder retirar toda la secreción nasal desde los senos paranasales. Muchas mamás dirán, ay, yo uso la perilla y me funciona perfecto. Sí, muchas mamás lo hemos usado, yo como mamá lo he usado y son muy buenas. Pero cuando el hijo ya se te enfermó de congestión nasal, ya tiene la gripa, todo lo que da. Ahorita como estamos todos enfermos, ya la perilla no es suficiente. O ábranla para ver el poco del año pasado. Exactamente. Vean qué tanta suciedad, qué tantos hongos tienen ahí. Entonces, la gran ventaja de Baby Back es que únicamente lo colocas en la punta de la nariz del bebé, realizas la succión, no va a ser una succión con la potencia que tiene la aspiradora, obviamente, porque lo que hace el dispositivo es que lo reduce. Va a reducir esa succión para hacerla leve, pero continua, y poder retirar toda la secreción, que no se acumule, que no se haga una infección y no tengamos que estar dando los antibióticos. Es una gran ventaja. ¿Cómo la ves, doctora? A mí cuando llegó Daniela a presentar Baby Back aquí, a ¿qué tal, Fernanda? Entre risa, como, espérame, ¿cómo que conecta un aparato, una aspiradora? Para entonces, tal cual, succionarle los mocos, las secreciones, lo verde, lo morado, lo azul, lo que salga, del color que salga, o lo transparente, a un bebé, a un niño. Estoy de acuerdo contigo porque me pasó exactamente lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, llegaron a presentarme el producto y me dijeron, ¿no?, pues se conecta con una aspiradora. Y yo lo primero que pensé, dije, no, es mucha potencia, pobres niños, se va a lastimar. Eso fue mi primer pensamiento. Y lo guardé ahí apartado un rato. Llegó una vez una paciente, me acuerdo perfecto, una niñita como de cinco meses, que venía atascada de moquitos y no podía respirar la pobre. Y el papá me dijo, no, pues es que he estado así toda la noche llorando, no respira y tal. Le digo, préstame su perilla, la trae, sí. Y yo, pues hábilmente, dije, ahorita le voy a limpiar la nariz y siguió tapadísima, ¿no? Entonces me acordé de Baby Back, que estaba por ahí guardado. Y como tenía la mano una aspiradora, porque tengo un consultorio también en la casa de ustedes, dije, pues voy a probar esto. Le dije, mira, voy a probar esto, aunque no lo tiene que comprar ni nada, solo quiero ver que funcione. Me puse agua en mi mano y aspiré el agua de mi mano con Baby Back, porque dije, si en este momento se me succiona el aparato, pues no lo voy a probar el niño, ¿no? No, no, se lo ponga el niño, ¿no? Claro. Y enfrente del papá y le dije, vamos a intentarlo. Aspiré a la niña de cada fosa nasal e instantáneamente, cinco minutos después, estaba dormida, tranquilita, feliz. Y el papá me dijo, ¿sabe qué? Lo quiero. Véndamelo. Era el único que tenía, era una muestra que me habían dejado ahí. Y dije, bueno, lléveselo. Y ya les llamé y dije, no, pues, sí estoy interesada en el producto buenísimo. O sea, esta idea viene de Budapest, Hungría. Ella tiene más de 20 años, Fernanda. Es que ese es el tema. Luego aquí nos sorprendemos de cosas que en otro lugar dices, ay, no, pero pues ya llevan un mundo de, ¿no? De tiempo. Tiene más de 20 años en Hungría. Nosotros lo trajimos a México porque dijimos, ok, los niños lo tienen que usar. Es una gran herramienta para las mamás de México, para las mamás ahorita, con los cambios climáticos que tenemos, los niños se te enferman a cada rato. Y nosotros lo podemos usar. Mira, se puede, hay muchos sotorrenerengólogos que lo recomiendan para adultos. Adultos mayores, adultos con problemas de sinusitis. Yo inclusive, o sea, a veces llego, aspiro a mi hijo y es así de haber tantito porque te ayuda muchísimo. O sea, de verdad, te saca toda la secreción nasal, que es una gran lucha a veces que tienes, estando adulto, imagínate como un niño que no se pueden sonar. No, 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 esto es una gran. Sí, realmente, el sacar esa secreción que está estancada... Es que eso es lo que se convierte en el círculo vicioso. No, y todas las complicaciones que empiezan. Por ejemplo, hoy la doctora nos va a hablar de la otitis. ¿Cuáles son las complicaciones de la otitis? ¿Por qué empieza? ¿Por qué es bueno hacer eso? La otitis es oído. Oído. Pero, ¿por qué empieza la complicación del oído? A ver, ¿por qué? Ya, lo que pasa es que, bueno, la otitis media aguda se refiere a la infección aguda del oído medio. Es cuando un niño tiene dolor en el oído, fiebre, pero estas otitis, pues vienen de muchas veces de una gripa, por así decirlo, prolongada. Es el niño que tiene moquito, moquito durante una semana, diez días, no para esa secreción y el oído también genera cierta mucosidad en el interior, se empieza a estancar, esto persiste ahí estancado y se infecta. Entonces, de ahí se convierte en una otitis media. Cuando, cuando, fíjate, el otro día, a ver si puedo explicar esto un poco radiofónicamente, le pedí a mi hijo que se pusiera unas gotas de estas de agua de mar en la nariz para poder limpiar todas las fosas. Le dije, pero por favor, que tú sientas la gota en la garganta. Que, que sientas que pasó por atrás. Hizo el recorrido. Hizo el recorrido y llegue a la garganta. Me dijo, ¿cómo va a llegar a la garganta si le estoy metiendo por la nariz? Dije, ándale, este chavo no sabe que tenemos conectado el oído, la nariz y la garganta. La garganta, exacto. Pero no, ellos no lo piensan. No lo entendían. No, pues no. Bueno, entonces, una persona que está congestionada, que empieza con la gripa, que empieza con la secreción nasal, se lo traga y se vuelve la flema. Entonces... Que además, disculpenme, señores, ustedes son requete expertos para no usar el baby back. ¿Quién sabe cómo hacen para sacar esas cochinadas? Pero eso nosotros no lo podemos hacer. Lo ves en la calle. ¿Qué onda? Yo, de verdad, me quedo sorprendida. No, ni lo dejo. Ya, ahí muere. Ahí muere el pareja. Ahí lo dejamos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí, hasta ahí. Por favor, por favor, te lo suplico. Cortemos. Cortea. 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 Cortea, baby back. Por favor, úsenlo. Sí, claro. Sí, no, bueno. No, no, no. De verdad, es impresionante. ¿Dónde lo compro? ¿Cómo lo pido? Mira, lo pueden encontrar ahorita en DF y Aérea Metropolitana, en las farmacias Unión, multifarmacias, multigenéricos. Para el resto de la república, lo pueden comprar en nuestra página de internet directamente, que es www.baby-mediovac.com.mx y de igual forma en línea. ¿En línea? En línea, ajá. Y hay una página que se llama Líneo. Ah, perdóname, no sabía. Sí, es buenísima. ¿Líneo? Líneo. Oye, ¿cuánto tengo que aprender todos los días? Líneo, ¿qué? Líneo.com. Y ahí pongo Baby Back. Exactamente, pones Baby Back y ahí ya, puedes comprar súper fácil. Y de igual forma en las farmacias de Grupo Ángeles, en Grupo Ángeles ya pueden ir a Paz de la Vida y lo van a encontrar ahí directamente. Fíjate que sí, es un buen método. Es un muy buen método. Porque como quiera que sea le está sacando la mugre, pues, no sé cómo decirlo. Y es que un niño no se sabe sonar antes de los tres años. O sea, un bebé no sabe sonar. No, pero también de nueve y diez encuentras que no hay. Sí, entonces ese acúmulo de secreciones obstruye la ventilación natural del oído, que es la trompa de eustaquio. Se llegan de cuenta que esta cabina es el oído medio. Se llama caja timpánica también. Y esa puerta que está allá sería como la membrana timpánica, donde llega el sonido y se transmite esta habitación. Y aquí estos muebles serían los huesesillos. Pero esta recámara está lubricada normalmente por un líquido. Y cuando hay una infección, como una gripa o una infección respiratoria, el líquido aumenta y se acaba por congestionar esta habitación. Y lo que se rompe es el tímpano, que es la puerta. Revienta y puede haber perforaciones, ¿no? Y eso no se puede recuperar. La coladera de este espacio sería la trompa de eustaquio. Y esa justamente está conectada a la parte de atrás de la nariz, que se llama la rinofaringe, donde decíamos que se va la flema o se va el agua de mar que le decías a tu hijo, hacia la parte posterior de la nariz. Entonces, si limpiamos esa zona, despejamos la coladera del oído medio, ¿no? Y eso hace que finalmente se libere de secreción el oído y esas infecciones no progresan a complicaciones, ¿no? Laura, déjame felicitarte radiofónicamente. Mira, llevo años en radio y explicar para que uno capte perfectamente con la mente que escucha la voz y donde no hay una imagen, porque otros nos ven, pero otros nos oyen. Y bueno, nunca se me va a olvidar tu explicación. Ay, gracias. Ya lo entendí clarísimo. Sí, yo explico. El tema es que la puerta no se rompa. Claro, porque se rompe la puerta si la perforación es muy amplia, la audición puede perderse durante dos, tres meses o más. Y en un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, ahí hay un retraso. O más adelante, pues, hay problemas de audición por rupturas del tímpano repetidas, ¿no? Entonces, hay que liberar como sea ese espacio que es muy cerrado. Yo creo que… ¿qué onda con los húngaros? ¿De veras le dieron vuelo a la gacha? Pero, pero en Estados Unidos se venden todos lados, ¿eh? También, yo lo he visto allá. El baby bag. Sí. Sí, fíjense que a mí como mamá ya de chavos que ya están creciendo, nunca me tocó. Ojalá me hubiera encontrado a Daniel en mi vida que me dijera, Fernanda. Ten el baby bag. Existe una cosa que se llama baby bag. Deja esa perilla, por favor. Que no sirve. Esa pera, ¿no? Para estarle sacando el moco a los chamacos. Que además es invasiva. Sí, algunas de mis pacientes… Ella me decía, es que me metes muy… ¡Muy al fondo! Me metes muy al fondo esa cosa, mamá. Nada que ver. Sí, nada que ver. Es súper sutil la aspiración, ¿eh? Algunas mamás que puede ser que me estén oyendo, se enamoraron de mí por baby bag. O sea, la primera gripa que me trajeron al niño y que le dije, no te voy a dar un antibiótico. No, no. Siempre que voy con doctores me dan un antibiótico el primer día. Le digo, no, vamos a sacarle los moquitos con esto. Y me avisas. Y si de verdad no se cura bienes, no te cobro la consulta y te doy el antibiótico. Exactamente, que es una gran ventaja. Y a los cinco días me dicen, ya está bien. Yo le voy a evitar el antibiótico. Ya cada rato es antibiótico, antibiótico. O sea, los niños ya no pueden con el antibiótico, ya no les hacen nada. En México se abusa mucho de los antibióticos, en Europa no, ¿eh? No, les digo una cosa. Ya viste cómo estoy, tuve influenza. Recaí con la voz así. Me dijo el doctor, ni un antibiótico más se acabó. Ya te echaste los antibióticos de cinco años en quince días. O sea, ni uno más a lo natural. Exactamente, es lo mejor o natural. Y muchas mamás se nos asustan porque creen, dicen, no, es que como con la aspiradora de mi casa, etc. Mamás, no pasa nada. De verdad, no va a sentir ningún tipo de dolor. Pruébenlo ustedes antes de usarlo. Van a ver que la aspiración es muy delicada y que no va a causar ninguna complicación a sus hijos y que a diferencia de eso les va a traer muchísimos beneficios. Decía, bueno, los datos, mi querida Daniela. Y me voy a despedir con lo que te dije ahorita, Laura, con una frase de Albert Einstein. Los datos, los dejo. En Facebook nos pueden encontrar como BabyVacMéxico. Vac de vacuum. Ajá, de aspiradora. De aspiradora. V. V-A-C. Exactamente. Página de internet es www.baby-mediovac.com.mx Y si quieren más información que no encuentran en nuestra página de internet, etc., nos pueden mandar un correo a info.comip.com.mx O lo que yo acabo de aprender, enlineo.com Enlineo.com, ahí lo encuentran perfecto y adelante. Gracias, Daniela. Gracias a ti, Fernanda. Laura, me despido. ¿No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela? Claro. Sí, es cierto. El día que mis hijos le explicaron a su abuela de cómo se prendía esto y ella entendió... Fue el momento cuando se consagraron las cosas. Se consagraron. Sí. No, y ahorita que tú me estás diciendo, oye, o sea, Fernanda, alineo.com, ¿de qué me hablas, vieja? Yo no conozco que haya eso. Pues métete, no seas babas, ahí venden un baby bag. Ah, fácil. Yo no sabía de eso. Ya ves, todos los días se aprende algo. Hacemos una pausa, regresamos aquí, ¿qué tal, Fernanda? con un tema interesantísimo. Quédense con nosotros. Y está Max Keiser, a quien admiro muchísimo, director de anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Sergio Huacuja Betancourt, que es subcoordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, picudísimo, igual que Max Keiser. Y Fernanda Díez, picudísima también, ¿eh? Directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Vamos a una pausa, regresamos. Me dice Aarón Cervantes, rápidamente. Fer, ¿qué babas eres? Albedrío, en su definición, es libertad. Así que no digas libre albedrío, babas, porque es un pleonasmo. Aarón, gracias. Ven, otra cosa que se aprende. Ya, me empiezo a sentar, a sentirme tipo la legarreta. Ya no me... Evítalo, evítalo. Andrea, te mando un beso.